Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. El archivo marzo siempre lo arrean, eso no pasa si encontrarás, el archivo marzo siempre lo arrean, eso no pasa si encontrarás. Vuelve a tu canto de toro piel, en alejitos el cardonal, vuelve a tu canto de toro piel, en alejitos el cardonal. Gracias mi beba bella, tu aplauso es un honor para mí, para mi canto, para mi palabra y para mi vida. Gracias mi beba bonita, te quiero infinitamente, por eso te llamo Belita. El cardonal de mi lagrimear de la cumaragua, está cubriendo toda mi tierra, piden la vida y le darán un siglo, pero con un car que no pase nada, mi tierra mancha, mi mancha tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, tuviste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llena. Y la madre, huellas cansada, tiene un río cuando pequeño, pero en perdidas de agua, mancha un poquito a poco. Y la madre, huellas cansada, tiene un río cuando pequeño, pero en perdidas de agua, mancha un poquito a poco. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será de verdad. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Y hay ceneru que salta en el cerro y un canto hermoso para cantar. El ceneru que salta en el cerro y ya la gente besó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupial, que el pueblo manso no es montarán. Ya es montar, ya es montarán. Los apamates ya se vistieron, como en cuaresma los lazarenos. La dulce me guía la de mi pueblo, que a la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Manso pueblo, vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Y al chivo manso siempre lo arrean y eso no pasa, se es montarán. Y al chivo manso siempre lo arrean y eso no pasa, se es montarán. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Para usted especialmente, que me aplaude con el mío cariño profundo y sincero. Y para todos aquellos que están escuchando esta pieza, que es un emblema del camino que debemos tomar.